Oramos para que nada te amolde a pensar como el mundo actual. Serás fuerte venciendo el temor y la incredulidad. Te bendecimos para que seas transformado por medio de la renovación de tu mente con la poderosa palabra de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando la Biblia habla del mundo o lo mundano, se refiere al tipo de sistema de vida que se rige sin tener en cuenta a Dios. Esta forma de vida nos presiona para que confiemos en cosas humanas y temporales. Es un sistema que aparenta una falsa felicidad, que nos quiere hacer creer que se puede vivir perfectamente sin Dios, pero en verdad trae vacío y desesperanza. Dios nos dice que renovemos nuestra forma de pensar conforme a su palabra. Esto nos va transformando hasta llegar a tener la mente de Cristo. Las malas noticias te querrán intimidar para someter tus pensamientos al pesimismo y al temor cada día. Pero si te enfocas en vivir en humildad ante Dios y leer su palabra, podrás experimentar la verdadera vida abundante que Jesús nos prometió, comprendiendo así lo agradable y perfecta que es su voluntad. En Proverbios 22.4 dice, La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Hagamos juntos esta oración. Dios mío, hoy renuncio a darle lugar a la incredulidad por medio de las malas noticias. Te alabo porque sé que estás conmigo en todo momento y en todo lugar. Lléname de tu Espíritu Santo y enséñame el poder de tu palabra para transformar mi mente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.